Buenos días, Federico. Buenos días, Verónica. De verdad, nos encontramos en esta playa hermosa, en pleno Edén. Este es maravilloso porque estamos en Canoas de Punta Sal. ¿Y qué estamos haciendo en Canoas de Punta Sal? Pues experimentando el desayuno canoense, el desayuno del pescador. Y vamos a ver estos maravillosos platos que nos han preparado aquí, en Canoas de Punta Sal, frente a las playas. Bueno, aquí tenemos al chef, estos platos y langostas, qué cosas tan deliciosas. Langostas, ahí vemos. Vamos entonces con el chef que nos explique. Chef, explíquenos, ¿qué son estas delicias marinas? Buenos días, América Televisión, buenos días a todos los televidentes. Este es un desayuno canoense playero. Aquí vas a encontrar todo el pescado de acá de la zona. Acá tenemos un sudado de peje, por acá tenemos una cabrilla de lajo, con patacones, acá tenemos patacones rellenos con langostinos. Por acá tenemos langostas que también de acá de la zona de la población. Eso vamos a ver, esta langosta ustedes la extraen de aquí al frente, aquí en el barrio. De aquí al frente nomás, de aquí a cinco minutos y encuentras estas langostas. Tenemos una langosta lo macho, y acá tenemos también una langosta en salsa de ajo. Salsa de ajo, con sus papitas doradas. Un almuerzo, un ceviche de pescado con sus conchas negras de los manglares de acá de Tumbes también. Y las conchas negras. ¿Esto es el desayuno que comen, que toman ustedes? Este es mayormente el almuerzo, pero el desayuno comenzamos de allá, como el sudado de pescado en el desayuno, para levantarse. Claro, levanta muerto. Aquí tenemos a la que ha coordinado todo esto y que ha preparado esta maravillosa comida, y aquí es una delicia, y que nos prepara esta situación. ¿Han estado de fiesta por el Día del Pescador? Y felicitando a todos e invitando a toda la gente del mundo entero, de América Noticias, agradeciendo. Y acá tenemos las maravillas de las playas. Y los ricos, acá también tenemos un pulpo al olivo. Pulpo al olivo, pulpo al olivo, que este plato sale bastante y lo come la gente de Canoa, de Punta Sal y de otros sitios. Pero aquí no solamente hay comida, esta maravillosa comida y estos platos tan deliciosos, sino también artesanía, una artesanía preciosa que vienen aquí del mismo mar. Y que tenemos aquí las artesanas que se han venido a participar y a ver estas cosas maravillosas. Cuéntenos, ¿cuáles son estos recuerditos? Cuéntenos. Estas son las lamparitas que hacemos acá en el pueblo de Canoa de Punta Sal. Acá tenemos la artesanía para los visitantes que nos vienen a visitar de todas las ciudades, de todos los países. Aquí estamos en Perú. Estamos aquí y es parte de la lección. Hay que hacer una cosa, una cosa que es muy importante, que nos interesa mucho. Y es que aquí en Tumbes se viene un periodo, el avistamiento de ballena. Nos encontramos aquí con el alcalde. Que el alcalde ha visto todo este movimiento, señor alcalde. Cuéntenos un poco, ¿qué es lo que se viene? Sí, buenos días a todo el Perú. En realidad, aquí en el norte, en Canoa de Punta Sal, estamos trabajando bastante en el turismo, el avistamiento de ballenas, que justamente vamos a hacerlo oficialmente aquí en el mar el 19 de julio. Y la riqueza hidrobiológica que tenemos acá es exquisita, exquisita. Y queremos ver esto. Fíjese aquí, tenemos un detalle. Esta hermosa ballena que ha sido hecha hace instantes aquí por este terzano. Bueno, vamos a ver, esta hermosa es una belleza, una escultura de arena. Sí, cuéntenos, nosotros llegamos, no había nada. ¿Cuánto tiempo te has demorado? Será unos 35, 40 minutos que hemos hecho la escultura de arena. No, en este caso, una ballena jorobada. A ver, a ver. Estas son las ballenas que se ven acá. Tenemos imágenes, no sé si estarán pasando esas imágenes del avistamiento de las ballenas. Así es, tenemos acá, bueno, el paraíso, Canoa de Puntasal, capital de las ballenas jorobadas. En este mes de julio empezaron a llegar ya. Ya empieza la temporada. Ya estamos y invitamos a la gente a nivel nacional y mundial. Sí, es verdad. Esa es una de las cosas maravillosas, señor alcalde. ¿Qué es lo que se está haciendo para impulsar este avistamiento a ballenas, al turismo, a la gastronomía tan deliciosa? Sí, hacerle conocimiento al mundo entero, que aquí gozamos de una riqueza hidrobiológica muy especial y justamente nuestra gastronomía resalta por eso. Perfecto. Vamos ahora sí a despedirnos, a ver aquí desde esta zona de donde es el Miramar, en Canoas de Puntasal, con esta belleza, con esta marinera canoense que estamos apreciando. Y con este local y con estos platos, esto es lo maravilloso que estamos viendo aquí en lo que es Canoas de Puntasal. Y vamos a disfrutar de despedida este baile marinera con una canción de Canoas de Puntasal, compuesta por pobladores del lugar. Fe. Es mi tierra linda, un baile marinero, un sueño hecho realidad. ¡Suscríbete al canal!